intentando hacer es fracturar todavía más y segundo, que también me parece una gravedad importante, las nuevas elecciones no van a solucionar nada. Si no hacemos, si no reaccionamos de una manera clara y firme en el constitucionalismo, no vamos a poder hacer nada. Bueno, parece que desde Ciudadanos se da un paso tendiendo la mano al Partido Popular para concurrir juntos a esas catalanas. Yo creo que hay cosas que se tienen que explorar, veremos como, cuál es, para mí lo más importante, hay una de las cosas, creo que principios, valores y sobre todo los que queremos la unión de nuestro país, el bien de los ciudadanos y poner por encima a la ciudadanía, por encima de las siglas de los partidos políticos, creo que debemos hablar. Luego otra cosa será cómo se haga, existen diferentes dificultades de diferente manera, veremos qué pasa, pero creo que hablar no se le tiene que quitar a nadie y siempre y cuando sea un proyecto liberal, centrado, que va y que pone en el centro al ciudadano, yo creo que, sinceramente, yo prefiero sacrificar cualquier partido antes que sacrificar el bien de la ciudadanía. José Antonio Sánchez, del Partido Popular, en el PP deberíais aprovechar esa oportunidad y, como dice Sergio, pasar por alto la posibilidad de hablar a ver si llegáis a un acuerdo. Sí, el bebé se va.